Hola que tal amigos, hoy vamos a aprender a crear puertos troncales y a crear subinterfaces Utilizaremos el mismo circuito del video anterior, si no lo han visto se los dejaré aquí en las tarjetas Para crear las subinterfaces necesitaremos un router, yo en este caso utilizaré el router 2911 Y conectaremos el switch Lo conectaremos al puerto 024 y al gigabit 00 del router Para empezar crearemos un puerto troncal, el puerto troncal nos sirve para que todas las VLANs pasen sobre el mismo cable Si no creáramos un puerto troncal, necesitaríamos poner un cable para cada VLAN Ponemos interfase Ethernet 0 pleca 24, que es el 24 el que yo voy a hacer troncal Ponemos switchboard modo troncales y le damos exit Para crear los puertos troncales también podemos utilizar el comando range Que lo vimos en el video anterior, que sirve para crear varios puertos de un solo En este caso como yo solo veo utilizar un puerto troncal, no necesito el comando range Bueno, le damos exit Lo cerramos Ahora nos vamos Ahora nos vamos hacia el router Nos vamos hacia la parte que dice CLI Le ponemos que no Le damos enter Enable y configure terminal Para crear las subinterfaces Necesitamos entrar al puerto gigabit 0 pleca 0 Que es donde tendremos conectado el switch Pero tendremos que ponerle 0 pleca 0, punto y el número de la VLAN En este caso nosotros tenemos creadas 4 VLAN Pero déjenme verificarlo Show VLAN para ver la VLAN que nosotros tenemos Y tenemos la VLAN 10, la VLAN 30, la VLAN 40 y la VLAN 90 Entonces tenemos que crear 4 subinterfaces Para no olvidarnos la VLAN Pondremos aquí una nota Que tenemos creada La VLAN 10, la VLAN 30, la VLAN 40 y la VLAN 90 Nos vamos de nuevo al router Esto lo cerramos Si, esto lo cerramos Y nos vamos hacia el router Entonces pondríamos 0 pleca 0, punto 10 Que es la VLAN Tendremos que crear el encapsulamiento Encapsulation DT1Q Y ponemos el número de la VLAN Que sería la VLAN 10 Ponemos IP address Ponemos la 192.168.10.1 Y ponemos la máscara Que en este caso como tenemos máscara Pleca 24 Sería 0, 255, 255, 255, 255.0 Aquí me equivoqué Aquí es 1 Le damos Enter Y le damos Exit Ahora con flechita para arriba Buscamos el mismo comando Para ahorrarnos tiempo Y ponemos el número 30 Que es de la VLAN 30 Ponemos IP address 192.168.30.1 Y la máscara Que es pleca 24 Sería 0.0 Aquí nos dice que nos falta la encapsulación Hacemos la encapsulación Con la VLAN 30 Le damos Exit Ponemos Interface Gigabit 0 Pleca 0 Punto ¿Qué sería? Exacto Punto 40 Porque es para la VLAN 40 Hacemos la encapsulación Y ponemos IP address En este caso La IP sería 192.168.40.1 Máscara Pleca 24 Entonces sería .0 Le damos Exit Creamos la subinterface Para la VLAN 90 Hacemos la encapsulación Hacemos la encapsulación Y ponemos IP address Aquí la IP sería 192.168.90.1 Máscara Pleca 24 La pleca 24 sería .0 Exacto Le damos Exit Y nos metemos a la interfase física Que la interfase física Sería Interface Gigabit 0 Pleca 0 Y ponemos No Shutdown Para levantar el puerto Ahí el puerto ya se levantó Y le damos Exit Y Exit Para comprobar la subinterfase Le damos Show Running O Show Run Aquí tenemos la subinterfase Y podemos ver que la subinterfase de la VLAN 30 No tiene dirección IP No tiene dirección IP Fue la que lo hicimos al revés del proceso Bueno Ya tiene la encapsulación Pero no tiene dirección IP Entonces pondremos la dirección IP Ponemos Configure Terminal Y nos vamos a meter a la subinterfase de la VLAN 30 Que sería Interfase Gigabit 0 Pleca 0.30 Y ponemos IP Address 192.168.30.1 Máscara Pleca 24 Pleca 24 sería .0 Exacto Y le damos Exit Exit de nuevo Y ponemos Show Run Le damos Enter Y vemos que la VLAN 30 OS ya tiene dirección IP Lo cerramos Y agregamos una dirección estática a las computadoras Pero antes verificamos en que VLAN tenemos cada computadora Esta computadora está en el puerto 17 Y el puerto 17 está en la VLAN 90 Entonces nos vamos a la computadora IP Configure Terminal Y ponemos 192.168.90.2 Y la máscara Pleca 24 sería .0 Y en el gateway ponemos 192.168.90.1 Lo cerramos Nos vamos a la otra computadora Esta computadora está en el puerto 4 Y el puerto 4 está en la VLAN 30 Entonces nos vamos a la PC Nos vamos a Desktop Y ponemos 192.168.30.2 La máscara sería Pleca 24 Entonces sería .0 Y en el gateway ponemos 192.168.30.1 Lo cerramos Y nos vamos a la otra PC Desktop IP Configure Terminal Y ponemos la dirección IP 192.168 Revisemos en que VLAN está esta PC Vamos a que Esta PC está en el puerto 1 Y el puerto 1 está en la VLAN 10 Entonces pondremos 192.168.10.2 La máscara Pleca 24 sería .0 Y en el gateway ponemos 192.168.10.1 Y lo cerramos Hacemos un pin de esta máquina a esta máquina Y el primer pin siempre falla Porque se están conociendo Hacemos un segundo pin Y vemos que el pin es exitoso Hacemos otro pin de aquí a esta otra Y el primero siempre falla Y hacemos el segundo pin Y aquí vemos que el pin ha sido exitoso Bueno amigos No olviden compartir el video Dejar su like y suscribirse Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Bye Bye